Reflexión y análisis para una toma de conciencia Hola, un saludo para todas y todos Hoy vamos a hablar sobre la representación de las personas sordas en la construcción del informe sombra o el informe alterno que se entrega a Naciones Unidas Es un tema de suma importancia, va enmarcado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la cual se reconoce y se prohíbe todo tipo de discriminación por motivos de discapacidad Se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad a partir de la Ley 16.18 y también la Ley 13.46 en la cual se aprueba o se ratifica esta convención y el Estado colombiano forma parte Al ratificar esta convención el Estado y el Gobierno está obligado en todo el territorio nacional a cumplir las disposiciones que se requieran para la atención efectiva y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad Pero esto ya se está llevando a cabo, se ha cumplido la Ley 16.18 Esa es la pregunta que nos convoca Desde la coalición colombiana por la implementación de la convención en la cual participan organizaciones de sociedad civil Con representación de las diferentes discapacidades se elabora este informe alterno El Estado colombiano, a partir de la Ley 16.18 en la cual fue creada a partir de la convención y la ratificación de la misma entonces rinde un informe a Naciones Unidas El Gobierno rinde un informe y lo realiza contando cómo está la situación en todo el territorio nacional La sociedad civil también lo realiza de manera separada al gobierno por la información que da A veces la información que da el gobierno es que estamos comprometidos hemos atendido a las personas con discapacidad y la información solamente es positiva Es por esto que se realiza este informe alterno por parte de sociedad civil contando la situación Es así como el Comité también de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas recibe este informe por parte del gobierno colombiano y recibe el informe alterno por parte de la sociedad civil Se hace un comparativo y se ve cuáles son las diferencias porque a veces de pronto el gobierno da de manera general la información y sola positiva Entonces se cuenta con representación también por parte del gobierno y se cuenta por representación de las organizaciones de personas con discapacidad y desde allí se toman ciertas acciones ¿Qué es lo que está pasando? Y se compara la realidad con la información que están dando las personas o los entes de gobierno y demás Se evalúa temas de inclusión laboral acceso a la salud acceso a la justicia a la recreación al deporte y demás temas por ejemplo la educación se menciona desde la ley 16-18 si se está cumpliendo o no el gobierno puede decir que se ha comprometido de estadísticas a cuántas personas se está atendiendo pero sociedad civil también rinde ese informe y el comité de derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas se sienta a analizar y también realiza unas recomendaciones al gobierno para que las cumpla hace un llamado y el gobierno debe cumplir estas recomendaciones y llevar a un compromiso que cumpla realmente la garantía de los derechos de las personas con discapacidad debe cumplir con todas estas recomendaciones que se están realizando y este trabajo que hace la coalición es supremamente importante con diferentes representaciones de personas con discapacidad federaciones y demás desde Naciones Unidas se recibe este informe pero no solamente por parte de la coalición de personas con discapacidad sino también se habla por ejemplo en temas de géneros y diversos temas rinden informes alternos desde la sociedad civil sobre la situación actual del país desde la participación y representatividad de los grupos interesados en Naciones Unidas se entrega estas recomendaciones al gobierno y sociedad civil no se queda quieta con estas recomendaciones recomendaciones que reciba por parte de Naciones Unidas tiene que estar haciendo una insistencia constante frente al gobierno para que trabaje por estas recomendaciones y haga las transformaciones que se requieren en temas de accesibilidad por ejemplo contar con lengua de señas servicios de interpretación en temas de educación todos los ajustes razonables y demás y es también la encargada de hacer estos llamados para que se comprometan y lo cumplan es por esto tan importante el informe sombra y la elaboración del mismo también es importante mencionar el protocolo facultativo el gobierno acepta la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad a través de la ley 1346 pero también hay un protocolo facultativo que permite la evaluación de estos procesos si se tiene este protocolo facultativo y el gobierno colombiano no cumple con el mismo se puede realizar una sanción sin este protocolo no se realiza una sanción este protocolo da también la posibilidad para que se pueda realizar por ejemplo en América Latina países como México y demás tienen este protocolo ya lo tienen aprobado ya lo tienen ratificado pero en Colombia no es así no se ha querido realizar este protocolo por parte del Estado colombiano por parte del Congreso y demás porque si se tiene este protocolo entonces se pueden realizar sanciones al país y el gobierno no quiere que esto ocurra es por eso que nosotros desde las organizaciones de sociedad civil debemos realizar la incidencia al Senado a Cámara para que puedan realmente validar y aceptar este protocolo facultativo es un llamado que hemos estado haciendo durante muchísimo tiempo hemos tenido excusas y no hay una pronta respuesta pero la incidencia se debe realizar para que se tenga este protocolo porque así también se puede gestionar mejor el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad es un logro que queremos alcanzar pero también es importante que ustedes sepan y conozcan conozcan esta información que existe una coalición colombiana por la implementación de la convención y que la sociedad civil aporta allí en diferentes evidencias el cumplimiento o no de lo que se está llevando a cabo en el país y toda esta información se recolecta para dar un informe alternativo a Naciones Unidas conocer estos temas es muy importante sobre la elaboración y la construcción de este informe alterno muchísimas gracias a todos y un saludo para ustedes un saludo y un saludo